El señor Presidente de la República, en cumplimiento de lo prometido la semana anterior, durante la presentación de la Ruta del Arroz, procede a firmar el proyecto de ley, Ley de Autorización al Poder Ejecutivo, para realizar pagos directos a las personas productoras de arroz, pequeñas y medianas. A mí me gustaría, volvemos a explicar, ¿de qué se trata esto? La gente dice, leyes, Costa Rica tiene más de ocho mil leyes, pero tienen impacto en la vida de las personas. ¿Qué significa eso para la señora Purral, el joven del juego, la muchacha allá arriba de Cotobrús, que está pensando cómo le va a comer a los chiquitos? Bueno, por eso yo creo que es que hay que conversar con la gente, con el pueblo que nos ve. Hace una semana anunciamos la Ruta del Arroz. ¿Qué significa eso? Bajarle el precio a los cinco millones de consumidores de arroz que hay en este país, quitarle las ganancias excesivas a un puñadito de industriales del arroz que han manipulado esa industria para obtener rentas excesivas, para no usar peores palabras, ingresos de cientos de millones de dólares al año. Y dijimos que esas reformas no pueden dejar abandonados a los productores agropecuarios, como diría mi abuelito al que se parte el lomo sembrando arroz en el campo debajo del sol del agua y de la lluvia. Bueno, de la lluvia. Entonces, dijimos que íbamos a conseguir los recursos para darle a los productores pequeños y medianos, al 90% de los productores agropecuarios del país, un pago para que se adapten a la nueva realidad y que no los dejemos abandonados. Obviamente, para poder hacer eso, se ocupa una ley de la República. Vean qué rápido trabajan los equipos, que ya la ley la estamos convocando, ya la preparamos y ahora, de la manera más humilde y respetuosa, pero también vehemente, le solicitamos respetuosamente a los señores y señoras diputadas que la aprueben. De eso se trata hoy. Para que usted pague menos para el arroz, para que el que sembraba arroz de buena fe, de manera honesta, pueda adaptarse a los cambios. Ya viene el reglamento del cáñamo. Eso es muy rentable y puede reemplazar el arroz. El que se quiera quedar en arroz va a tener una platica más para seguir adelante. Por eso es que podemos hacer cosas y ahora le toca, le hacemos el pase, como diría la selección, en el área de sin portero a la Asamblea Legislativa. Ojalá lo valoren, porque estamos hablando de gente pequeña. Aquí no son los grandes los que se van a beneficiar.